En el presente video se darán a explicar un par de problemas de la unidad 2 dinámica de partícula con el objetivo de demostrar nuestro dominio en el tema. Como primer planteamiento debemos determinar la fuerza normal que se ejerce de la avioneta cuando se encuentra en el punto A siendo que nos dan un peso del piloto, la rapidez constante al acabar la avioneta y el radio de la curvatura. Para este análisis debemos de analizar que se encuentra la avioneta en el punto A por lo que haciendo el diagrama de cuerpo libre tenemos esta imagen. Considerando que la sumatoria de fuerzas tangenciales es cero dado que su rapidez es constante y por lo tanto la aceleración es nula y que la sumatoria de fuerzas normales utilizando la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración tenemos estas dos sumatorias que sustituyendo con el objetivo de encontrar la aceleración podemos sustituir dicha aceleración como velocidad al cuadrado siendo 120 pies sobre segundo sobre el radio. De esta manera tenemos que la fuerza normal hacia el centro se considera positiva adicionada del peso de dicho piloto es igualada a la masa por dicha sustitución de la aceleración de manera que sustituyendo los valores nos queda que la fuerza normal es de 17.7 libras. Como segundo problema debemos de determinar la distancia D de dicho sistema con el objetivo de saber cuál fue la longitud de dichos resortes al haber soltado un plato de masa insignificante. Para esta situación debemos considerar la ley de conservación de la energía dado que se relaciona la energía cinética potencial y elástica para dicho sistema siempre teniendo en cuenta en este caso que la energía elástica será dos veces dado que se encuentran dos resortes sencillamente por eso sustituyendo y haciendo el análisis la energía cinética inicial y final será considerada como cero dado que no se nos ofrece un dato de velocidad y es irrelevante para la energía potencial inicial se considerará cero dado que partimos de un eje de referencia donde se encuentra el plato de esta manera lo podemos relacionar como cero sustituyendo las literales de la energía elástica por dos cero de la energía cinética final y haciendo mención de las siguientes energías potencial y elástica sustituyendo los datos tenemos como incógnitas ahora la altura dos así como las elongaciones 1 y elongaciones 2 para la altura 2 dado que la altura 1 sería considerada como cero únicamente tenemos que considerar que si la altura 1 se encuentra en el plato inicial la altura 2 se considerará como la suma de 0.5 más d siendo d la incógnita que tenemos que encontrar de esta manera la dejamos expresada de esa manera y para las elongaciones 1 y 2 nos hacemos uso de los datos que nos dan elongación 1 sería igual a la tensión del resorte entre la constante K de esta manera quedando 0.2 y para la elongación 2 un poco más complejo se hace el análisis que al ser la elongación 1 en un eje completamente horizontal del resorte la elongación 2 corresponde a una pequeña inclinación por lo que respetando eso y haciendo el teorema de Pitágoras sustituimos c siendo c raíz de d al cuadrado más 1 al cuadrado menos restando la longitud inicial del resorte menos la elongación 2 es decir su complemento por lo que finalmente nos queda como la hipotenusa ya despejada menos el complemento de la elongación 1 de igual manera la dejamos expresada y sustituimos de esta manera nos quedaría sustituir únicamente d generando así este sistema de de ecuaciones siendo que al final se elevarán ambos elementos al cuadrado para eliminar la raíz y de esta manera resulta un poco más fácil siendo la distancia d es decir la altura a la que el plato va a bajar el resorte uno